de la norma. Son puros locasos, ahí están puros locasos, eso, bien, bien, ahí están puros locasos. Baja mucho la guardia, a ver, a ver, a ver, a ver, eso, bien, ahí están puros locasos. Uriel, 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 U Uriel, 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 Uriel. Uriel, 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 Uriel. ¿Qué tal aquí en el micro? ¿Qué tal? ¡Vamos, Uriel! ¡Vamos! ¡In!